Oye, carajo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Creo que sabía que se pondría violento y no quería un pómulo roto o algo así. Sí, claro, creo que entiendo la lógica detrás de eso, pero eso fue una maldita locura. Soy Ru. Te y yo soy Jules. ¿A dónde irás ahora? A casa, probablemente. ¿Te puedo acompañar? La iglesia de Jesucristo. Gracias por ver el video.